Con ustedes, el que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei, él es el doggie. ¡Bravo maestro, bravo! Buenas tardes, feliz año. Muchos van regresando apenas el día de hoy. Ayer ya estuvimos en vivo y muchos apenas nos escuchan el día de hoy. De veras, qué flojos, brody. Pero, pues bienvenidos. Igual los acepto, llegaron tarde a la clase. Vamos a estar en todas las estaciones muy pronto, que estábamos. Hay algunas que ha habido algunos ajustes, pero muy pronto. Estoy hablando de, pues, muchas ciudades donde no estábamos. Y muy pronto vamos a estar, Garbanzo. Hay un problema muy grave, maestro. Sí. En la emisora de San Salvador, en El Salvador, por la antena que no les llegó a tiempo, pero ya muy pronto estaremos ahí de regreso. Muy pronto. Disculpa. Muy pronto. Muy pronto, Garbanzo. Así es, Garbanzo. Pero bueno, por decir, vamos a estar muy pronto en esas ciudades. En la mayoría de las estaciones de La Grande, donde estábamos, vamos a seguir en la misma ciudad, pero ahora seremos la Z. Garbanzo, maestro. Yo creo que, como seres humanos, es muy fácil echarle la culpa a alguien, ¿no? Como seres humanos, como seres humanos, como seres humanos nos gusta echarle la culpa a alguien más, de todo. Y no nos gusta, es como que nuestro instinto, ¿no? Nuestra respuesta rápida, ¿no? Así es. Entonces, te ha pasado que a veces vas a atropellar a un niño y paras el carro y en vez de decirle, estás bien, tu reacción primera es enojarte con él. Casi lo quieres golpear, hijo de... Pero es como entre el miedo y el noticienado, hay reacciones, ¿no? Entonces, yo les digo, Brody, a ustedes que me escuchan, dejen de quejarse de la mujer que tienen. O sea, la culpa no es de ella. La culpa no es mía ni dónde estaba ni cómo vestía. No, la culpa no es de ella, Brody. La culpa es tuya por aceptar ese tipo de mujeres, ¿ok? Ahora, si me llamas para decirme, maestro, ¿cómo le puedo hacer para salir de esto? Es diferente que si me llamas, maestro, esta vieja, no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, ¿no? Tiempo perdido ahí. Sí, tiempo perdido. Entonces, yo lo que les... Cuando yo les hablo en este segmento que muchos no entienden es el tipo de mujeres que nos podemos encontrar y topar ahí afuera y cómo esquivar, deshacernos de ellas o evitarlas. O sea, y todo es en paz. No hay guerra. Pero muchos les han dicho que tienen que pelear por esa relación, que no se den por vencidos. Y la relación ya está quemada. Ya es pleito tras pleito, golpe tras gol. Y yo les digo, yo les digo que la dejen a la primera, vayan a consejería, si son espirituales, vayan con su pastor, con su padrecito, vayan con, o no les interese eso, vayan con un psicólogo, psicóloga, alguien de familia que les ayude a su relación. Porque sí hay que pelearla, pero hasta cierto punto, ¿no? No vas a estar todo el tiempo viviendo una vida, ni vas a trabajar a gusto, ni vas a rendir a gusto, ni siquiera nada lo que hagas vas a ser feliz, vas a ser infeliz. Por lo tanto, yo es todo lo que les digo, Brodis, hay muchas mujeres afuera muy malas, pero ellas no tienen la culpa. Son los hombres que la siguen reclutando a su vida. Así lo llamo yo, reclutamiento a tu vida, ¿no? O sea, hay mucha gente, muchas mujeres que ya van a ver a quién agarran, y ellas no tienen la culpa, está bien, en la mayoría de ellas está en su instinto, ¿no? Punto. Ahora, si tú vas a agarrar a un tipo de esas mujeres que te van a mangonear, te van a engañar, te van a golpear, psicológicamente te van a controlar, te van a meter miedo, no perteneces ahí. Por lo menos eso creo yo. Si tú crees que eso es bueno, porque hay gente que es girl, hay gente que es muy, se puede decir, muy lacra en su manera de vivir en una relación. Les gusta. Tanto así, que tú puedes estar con una mujer que tenía un brody que la golpeaba, o que era muy celoso, o que era muy desgraciado con ella, y si un día ella va a la tienda y tú no le dices, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas? Ella va a decir, no me quieres, ¿verdad? ¿Por qué? Es que tú nunca me estás checando, ni nunca. Pero es que yo te puedo demostrar que te quiero y te amo de otra forma. No poniéndote presiones, ni maltratándote de esa manera. Óiganlo bien, nunca en la vida vayan a creer que es una manera de mostrar amor, y cariño, eso es equivocadísimo, pero mucha raza está a falta de amor, por lo tanto, cae en ese juego de, si no me quisieran, no me dijeran, o no me maltrataría, o no me pusiera ese tipo de presiones psicológicas. Ahora, meterse en una relación si cambian las cosas, pero hasta cierto punto. No vas a dejar de ser tú, ni nadie te va a manejar. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y ustedes, brodys, no pueden manejar a nadie, ni pueden determinar qué van a hacer y qué no. Recuerden cómo conocieron a esa persona. Ustedes ya la manejaban, ¿no? Les gustó por algo. La esencia de esa mujer, así les gustaba. Entonces, mi mensaje es deshacerte de esas malas mujeres, una, si la tienen, dos, si no la tienes, cuidado, ya se los he hecho las características cuando se enfrente con ella, y tres, si la tienen, no se quejen, tienen de dos, o la dejan o se callan. Por eso, mi mensaje es, ellas no tienen la culpa, los hombres somos los culpables, porque si un brody deja a una mujer de esas, a los dos días ya encontraron un hombre, que son el superhéroe, y ese güey la regó, porque este brody, van a ser igual con él, la va a dejar y ya va a tener otro en la línea. Ahí están, ready to go. Brody, no sean tontos. Si nosotros manejáramos esas situaciones, tuviéramos mejores mujeres, tuviéramos mejores seres humanos, que obviamente va a ayudar a tener mejores familias, mejores hijos, y hasta serías tu mejor esposo, mejor pareja, y sería más feliz de esta tierra. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todos son hijos! Vamos con algunas llamadas, tenemos a Logan, Logan, buenas tardes. Buenas tardes, Logan. ¿Logan? ¿Está ahí Logan? No. Ahora vamos a ver si se conecta Logan, vamos aquí. No, eso no se le ha llamado, sí. No, no, no. Oye, maestro, tengo una pregunta. De lo que usted estaba describiendo al principio de su buen monólogo que estaba dando, oiga, maestro, pero es muy raro ver que los hombres se quejen de su mujer, ¿no? O sea, yo, la verdad, en experiencia propia, yo siempre he visto que la mujer es la que más se queja del hombre. Es que este viejo, es que este hombre que tengo, es que siempre es la... Yo nunca he escuchado, de verdad. ¿Sabes cómo se llama? Que lo voy a bautizar ahorita, se llama la cadena invisible. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se llama la cadena invisible cuando una mujer se está quejando de su brody. Porque la mujer, déjenme decirle, se los vuelvo a repetir. Si la mujer de verdad se quejara tanto de ti, de verdad, fueras de lo peor y tan menso y que no sirve, ya te hubiera dejado. Hace mucho. Esta cadena, esta cadena, esta cadena que les llamo yo la cadena... Invisible. Invisible. Esa es para mantenerte y decirte, es que tú no haces esto, no haces... Y el brody cada vez da más, y da más, y da más, para mantenerlo de esa manera psicológicamente controlado. Porque si de verdad no sirvieras, o una de dos, o es tan mensota, que está con un güey que no sirve, o es para controlarte. Así que ustedes dos, ahí, sáquenle la conclusión. Oh, bravo. Logan, buenas tardes, Logan. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Bien, brody. Feliz año. Adelante. Feliz año por ahí para todos. No sé si me recuerda, por ahí le mandé un mensaje por el Instagram. Claro, le tomé un screenshot y se lo mandé aquí a Edwin para que te marcara, brody. Ok, le agradezco mucho su llamada. Para mí es un programazo, para mí es un maestro. Pero he escuchado muchos, muchos audios porque, como les mencioné, yo estoy acá en Michigan. Y la verdad, este, creo que usted odia a todas las mujeres. A ver, ahorita regresando me dices porque, ahorita regresando, brody, tranquilo. Le sacó, le sacó, por eso le... Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, rápido. Llama al 1-888-874-2656. Ya vieron, ya vieron, ya estoy de regreso rápido. Oye, este, mucha gente me escribe y a veces me voy a los inbox o DMs que le llaman. Y me encontré a este brody que quería, que quería hacer unos comentarios. Se lo pasé a Edwin para que lo conectara y aquí lo tenemos de Michigan. Oigan, gracias, Logan. A ver, tú dices que yo odio a todas las mujeres, ¿no? Claro que sí, maestro. En algunas ocasiones yo he escuchado cuando hablan de la mujer que hace un buen trabajo, que tiene lucha y hace, sobresale en todo lo que pueda hacer. Y usted la ataca, la ataca de cualquier forma. Sea o no sea buena mujer, la ataca. Usted ha mencionado muchas veces que las mujeres malas son aquellas que tienen bebés o tienen hijos. Pero creo que sí las... Ahí en ese momento usted está generalizando a todas las... A ver, a ver, a ver. Vamos por partes, brody. Y tal vez estás nervioso o algo. A ver, yo nunca he dicho que las mujeres que tienen bebés, tienen hijos, son malas. Nunca he dicho eso. Estoy correcto, sí, me equivoqué. Y estoy nervioso, la verdad. Muy bien. Entonces, la otra, odiar... A ver, odio a todas las mujeres. Me cabe decir que yo generalizo. Y tú no estás generalizando, estás afirmando que a todas. Fíjate, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo hermanas, tengo mamá y tuve abuelas. O sea, yo las odio, ¿no? Según tú. No es... Ah, no que a todas. Bueno, entonces, ¿cómo? El punto es que cuando una mujer es buena en alguna forma, en algún trabajo, usted dice que le empieza a encontrar algo malo, como cuando menciona de esta mujer, hace esto, hace aquello, está luchando por esto. Y entra usted con una forma de decir, no, esa mujer no, no, es mujer, es mujer. Creo que estás hablando, estás hablando por hablar, Brody, y quiero que me especifiques en qué caso fue. Y ya podemos debatir por qué, porque nada más estamos hablando así, al ahí se van, entonces no podemos. O tienes un caso en específico, ¿recuerdas? No. Le había comentado que lo tenía yo todo documentado, pero en este momento estoy trabajando, me salí del trabajo, y no tengo la herramienta como para decirte especialmente el día, porque yo le dije que tenía... Si quieres mañana, si quieres mañana, te volvemos a llamar para que veas que somos buenos. No creo que... Ah, bueno, Brody, Brody, te agradezco mucho, sígueme escuchando, aprende mucho de este segmento, no tengas esa actitud de mujer, en vez de estar quejándote por esto y que aquello, aprende, Brody. Sí, mejor, aprovéchalo, que no te laven el cerebro, debes estar enamorado, me imagino, algo así, y adelante. Gracias, Brody, gracias, y gracias por dejar parte de tu trabajo para hablar conmigo. Pues regresamos, me pueden escribir si ustedes quieren hacer un debate, es gratis, el teléfono también aquí, 1-888-874-2656. Si me estás escuchando en el podcast, que seguramente lo vas a escuchar en la mañana, me escuchas en la mañana, el podcast, 1-888-874. 2-888-874-2656. Regreso, Brody. Y tú, Garbanzo, dejes de estar echando a la gente encima, Brody. Ah, maestro, también usted le cortó. Llama al 1-888-874-2656. Muy bien, estamos de regreso, Brody, para que si pueden, si quieren, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, si quieren, la verdad, no me muero por likes ni seguidores, pero si quieren. Hay cosas interesantes, como por ejemplo, acabo de escribir, vive la vida con quien te da vida. ¡Wow, maestro! O sea, Brody, ¿qué mujer tienen al lado de ustedes? La mujer que tiene al lado de ustedes les da vida. Y, ojo, mujeres, les voy a decir algo. Esto es para ustedes, mujeres, un secretillo aquí de los hombres machines. Es muy probable, muy probable, acepten esta palabra, porque esta palabra es muy importante, es muy probable. O sea, que no es definitivo, pero es muy probable. Ok. Que si su esposo no llega a su casa temprano del trabajo, y está trabajando, y obvio, si está trabajando, ¿no? Tiene un taller o qué sé yo, está trabajando, es trabajador. Es muy probable que este Brody quiera estar en la casa. Y les voy a decir por qué. Cuando un hombre se la pasa bien con una mujer, y le encanta estar ahí, va a sacar el jale temprano. O se va a ir temprano. Y dije, es muy probable, yo sé que hay casos donde sí, los Brody tienen que darle todo el día. Pero, si les aseguro yo, que si estos Brody empiezan con una nueva pareja, una mujer que lo está deslumbrando, llegan temprano. O sea, llegaban a las 7, 8, van a llegar a las 5, 5 y media. Ay, ay, ay. ¿Así, maestro? Lo cual quiere decir, que no está a gusto contigo. Y ustedes, Brody, saben de lo que hablo, ¿no? O sea, está tú una chita esperando, tú estás feliz, tú feliz, no, hombre, está. Agarras el Waze, cortas calles, hasta pasas por donde vive el diablito, no le importa que esté peligroso, vámonos por ahí. Pero, pues, si vas a encontrar a la Leona, vámonos por el carril que va más despacio. A cabo, si llego, bueno, si ya se durmió, pues también. ¡Bravo, maestro, bravo! Esos hombres mandilones. Oiga, maestro, va a acabar con los hombres mandilones al paso que va. Otra cosa, otra cosa que quiero decirles el día de hoy, han escuchado, la raza en general es muy encaminadora, ¿no? Cásate, sí, ten hijos, o sea, está bien, es parte de nuestra cultura, es parte del ser humano, el decir, ojalá que te vaya bien, está bien, eso yo no... Pero, déjenme decirles que todos somos libres de amar, ¿no? Pero también todos somos libres de dejar de amar. ¡Bravo! ¡Oh, qué cosa eso! O sea... Viene con todo, ¿eh? Viene muy bien. O sea, a ver, déjalo, güey. Todos somos libres de amar. Sí es cierto, el amor que vi. Pero si ya no hay amor... Sí. Oye, güey, felicidades, qué bueno que ya no estás en esa relación que no querías... No, a Lolo, ¿por qué? ¡Qué mal, papá! Pero bueno, vamos por llamadas, señores. Tenemos aquí en la línea a alguien que se hace llamar Rafael. Buenas tardes, brody. ¡Vamos, Rafael! Sí, buenas tardes, buenas tardes. ¡Feliz año, brody! Que ayer, feliz año, feliz año, ayer, compa, la morra esa sexy que estaba hablando dio más instrumentos a las... a esas viejas buchonas de las que hablas en lo que tú nos has dado todo el año pasado, carnal. ¡Qué barra! La gente... Muy bien. A ver, dile a la gente qué es, para que no da... ¿Qué tal si uno que no escuchó algo, explícale, dile qué pasó? Esto, mira, para la gente que no oye bien y que nomás habla, te habla. ¿Vos qué? ¿Cómo permitiste que hablaran de eso? Ah, no. En tu show. La choco. La choco. En la hora de la choco hablo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo permitiste eso si tú no es más grande? No, no, no. Y luego ahí al lado tienes a labios... Este no es mi programa. A labios de pescado... Bueno. ...de secado en la espalda de la choco. A ver, a ver, yo sabía, yo sabía que no ibas a tener argumentos. Vino Silvia Olmedo, la española, que hoy viene otra vez, dijo, quiero... O sea, a ver, a mí qué, pues si hagan su... Hagan su programa, si tienen que agarrar del doggy siempre. A ver, entonces, viene la mujer y dice, te voy a poner en tu lugar y yo estoy en mi lugar. Entonces vino con un tema diciendo que todos los hombres deberían de permitir que les introduzcan el dedo. Se pasó, se pasó. Porque ahí hay una sensación muy buena. Y yo estoy en contra de eso. Y este brody está a favor de eso. Rafa, si tú quieres que te hagan eso, está bien. Yo no estoy a favor de eso. No, no, no. Ah, sí, dijiste que ella me dio y que no se quedó. Me dio más instrumentos a las mujeres buchonas, de esas de las que tú hablas. Ah, sí. A las personas en el chocolatazo. Pero ellas pueden hacer lo que ellas quieran conmigo, ¿no? A ver, va a haber una epidemia, va a haber una epidemia de dedos ahí a todos. Sí, sí. Bueno, los que no estén seguros, sí. Pero déjame decirte algo, brody, muy importante. Hoy le vuelvo a dar con todo y va a estar muy interesante. Silvio Olmedo es una mujer inteligente, casi, casi, casi como yo. Y pues obviamente trae sus argumentillos, pero pues no. O sea, si a una mujer yo le quiero hacer algo y ella no quiere, es violación. Claro. Ahora una mujer si me quiere poner un dedo y yo no quiero, ¿qué es? También, ¿no? Debería decir. No, soy inseguro, que no sé qué. No quieres conocer el mundo ni las estrellas. Ah, Rafa, Rafa, Rafa. Tranquilo, Rafa. Rafa, tranquilo. Vamos con Ricardo. Ricardo, buenas tardes, Ricardo. Sí, buenas tardes, maestro. ¿Cómo se encuentra este año? Bien, brody. ¿Y tú qué tal? Aquí andamos, echándole ganas. Ojalá lo digamos otros 10 años más. Ojalá, primero Dios. Tú tienes voz así como de allá, Regio, brody. No, 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 no. Aquí somos. Soy pocho, pero los jefes son de Zacatecas. Ah, muy bien, brody. Pues, a ver, dime, ¿qué opinas el día de hoy? Mire, son almas encaminadoras. Cuando te meten en broncas y cuando estás atorado, se desaparecen. Así es. Son los que te donaron para la boda y al divorcio no aparecen. Le estaba hablando por lo que estaba diciendo ayer, que cada quien le reza a su santo. Pues, bueno, ya sabe cómo tiene las estampitas que lleva uno de su oración. A usted le vamos a tener que hacer una estampita para que la carguen todos los hombres en su cartera. Bravo, eh, qué buen nombre es. Maestro, mándenle un diploma, qué bárbaro. Dice más o menos, dice más o menos, ojire. Dice, maestro Delfín, guíennos y ilumínenos para poder ser feliz y reír. La vida es más fácil sin tener que vivir tiempos amargos, sin mujeres malas a mi lado. Guau, qué bárbaro. Dice, maestro Delfín, guíennos y ilumínenos para poder ser feliz y reír. La vida es más fácil sin tener que vivir tiempos amargos, sin mujeres malas a mi lado. Ahí está. Hoy es el día del poema en el trabajo. Lo hiciste muy bien, amigo Pocho. Este, muy bien. Ve, bravo. Ya pasaste a la historia, Ricardo, por entrar a la línea con el doggy. Qué bárbaro. Va a empezar a dar diplomas el siguiente mes. Y ese diploma se lo van a enseñar a su mujer en vez de regalarle algo el 14 de febrero. Le van a decir, mi diploma. ¿Y eso qué, idiota? No hay regalo. Se vienen los madrazos. Gracias, brody. Vamos aquí con Luis. Luis, buenas tardes. Adelante, brody. ¿Qué pasó con los zapatotes? Aquí andamos, brody. Adelante. Aquí nomás, mira, aquí nomás, mira, queriendo, queriendo sacarte tantito, salte tantito del todo, papá. Estás, estás un poco alto allí y fíjate. Y eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Las mujeres llaman el show y cuando no llaman y tú eres el show, o sea, tú me interesa a ellas, ya está, ya está mal. A ver, casi no, casi no te oigo, casi no te oigo bien, brody. Es como que se va el rollo. A ver, otra vez. A ver, aquí, ¿cómo nos oímos? ¿Bien? Ahora sí, adelante. Sí, sí, va, sí, va, la mija con el señor. Ok, no, pues es nomás lo que decía, papá, de que lo que pasa y lo que yo veo y para mí lo que es medio obvio es que a ti a una caneja te dejó vestido y alborotado y te dejó colgado. Y ahora todas están mal. Y ahora todas están mal. ¿Pero es lo que tú crees o eso pasó? No, pues yo no estuve ahí, pero... No, te pregunto, ¿qué es lo que tú crees o eso pasó? Es lo que yo creo. Ah, ok. Es medio obvio. Está bien, ok. Para mí, para mí. Ok. Pero, ¿sabes? ¿Algo más? Pero, ¿sabes qué? ¿Cómo que algo más? Está dando un buen argumento. El argumento no tiene fundamento. Claro que sí le está diciendo. ¿Cuál es el fundamento? Que usted no acepta. Le está dando con todo y usted ya le está empezando a querer colgarle. A callar la verdad, señor. Le pregunté que si eso es lo que él cree o que si eso es. Una vez que me diga eso es, yo le voy a preguntar cómo se llama la mujer. Si él no sabe, es mentira. Su argumento no tiene fondo. Se acabó. Ok, pero, bueno, pero, ¿estamos, estamos, estoy o no en lo cierto? A ver, tú, a ver, a ti, brody, un día te violó un locutor. Ah, no, todavía no. Ok, pero te va a violar. Ah, no, no, no creo. Yo digo que sí. Falta que me dejes. Yo digo que sí, por tu voz lo dice. Tu voz lo dice todo. Yo creo, ¿eh? Yo creo, ¿no? Eso fue. Ya ves cómo te estás riendo. Ya cayó. Ya caíste en cuenta. Es más, mi voz dice que me lo voy a echar yo a él. O sea, ¿te gustan los hombres? Pero Dios. ¿Te gustan los hombres? No, no, yo tengo... Ah, a ver, no, no, a ver, vamos a otra llamada. Vamos a otra llamada. Ay, ¿por qué le cuelga? No, no, no trae, no trae. Siempre que le empiezan a dar con la olla, les cuelga. A ver, Garbanzo. No, maestro. Pongámoslo esto, esto pongámoslo en Fórmula 1. A ver. Soy escudería Ferrari, brody. ¿Y el señor qué escudería era? Escudería Honda, güey. Esto no puede ser. No, no, no. Tenemos escuderías Kia ahorita. No, ya mando. Brody. Pues les cuelga, ¿cómo le van a dar batallas? Es que ya no hay, no hay argumento. Es que usted también cuando dice... Yo pienso, a ver, Garbanzo, yo pienso que tú eres, este, un extraterrestre. No, pues está mal, porque, porque usted piensa, no quiere decir qué es. Ah. Pero... Marco, buenas tardes, Marco. Gracias, profesor, buenas noches. Hip, hip. ¿Cómo le va? Yo le tuve que mentir, le tuve que mentir a ese morenito porque me dejaron hablar con usted. No te preocupes, tú puedes mentir así como la canción de los tigres del norte. No te digas malas palabras, su payunco. Cuélgale. Profesor, lo quería felicitar por haber puesto a esa mujer ayer en su lugar. Esa mujer trae una misión. Esa mujer española... Diabólica. Hay que hacerle, hay que hacerle boicot. Yo invito a todos los varones radioescuchas aquí en Los Ángeles y en todo el país que cuando esa mujer está hablando, apagamos la radio por media hora. No, yo quiero... No, brody, te voy a decir algo. Yo quiero que oigan a su maestro argumentar todo lo que dice. No apaguen, para que aprendan a saber torear a los toros. No quiero que lo cuelguen porque yo soy una escuela hasta en ese momento. Esta no es mi hora, pero hoy viene otra vez. Escúchenla. ¿Cuánto viene? Media hora. Yo no la voy a escuchar porque ella le pone a hablar cosas y ella no tiene próstata. ¿Cómo viene en la radio a querer ensuavizar a los hombres, a querer quitarnos lo macho que somos? ¿Qué es eso? Muy bien, brody. Gracias. ¿De dónde llamas tú, Marco? De aquí, a Los Ángeles. Pero ¿de dónde eres tú? De El Salvador, ¿no? Sí, yo soy Bayunco. Muy bien, Bayunco. Yo soy Bayunco. Gracias, Bayunco. Y feliz año, brody. Saludos a toda la raza salvadoreña. Oye, maestro, pero aprovechen los últimos minutos. Permíteme, permíteme. Dale. ¿A quién estás escuchando? ¿Quién es su maestro? Si usted ahorita va manejando o está en su casa, con cuidado, grabe, grabe esto y póngalo ahí en su story. Háganme tag y yo voy a tratar de publicarlos en mis stories. ¿Ok? Así que grábenlo ahí en sus carros, en su trabajo, donde esté con cuidado si va manejando. Garbanzo adelante. Maestro, creo que no se le dio la oportunidad de que expresara rápidamente este punto. Que la mujer le testere ahí al hombre. O sea, su opinión aquí en su segmento, ¿cuál es? No la escuché yo ayer. La verdad. Perdón. Discúlpeme. ¿Cuál es? Mi argumento es de que si tú como hombre no sales satisfecho sexualmente con todas las armas que tenemos y tienes que recurrir a eso, algo está mal. Es como aquel deportista que recurre a alguna droga para poder rendir, algo está mal. No se preparó bien, no comió bien, no durmió bien, algo está mal. Y le dicen, güey, es que si tú te metes un lineazo o te das un churro de mota o te inyectas algo, ¡pum! No está bien. Entonces, lo que dice este señor es verdad. Hay una persona aquí donde va a haber una epidemia de dedos. Este señor lo dijo. Lo que quiero yo, que si escuchen, les voy a decir por qué, porque sí quiero que a la hora de que ustedes se enfrenten este tipo de personas sepan argumentar como su maestro, una defensa. Muchos de ustedes en estas navidades estuvieron en Nochebuena, en la carne asada, en el recalentado, y yo sé, mira, está mal que diga, pero yo sé, casi estoy seguro por Dios, de que hubo aproximadamente alrededor de un millón de conversaciones en todo Estados Unidos basado en lo que yo hablo. Y se armó la bronca. Te ha puesto en las carnes asadas, el día del recalentado, el día de Año Nuevo, y empezaron. Yo oigo el doggy. Oye, güey, que oye el doggy. Dile tú, es mi maestro. Pa, 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 pa. Se armó. ¿Por qué? Por lo que yo digo es verdad. Y estos bros ya se están enseñando a defender. Antes de que yo estuviera al aire y dijera esto, callados. No había argumento. No, no sabían qué decir los pobres. Ahora ya saben, lo que su maestro dice es la verdad. Y se van a ver bien. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y van a salir bien parados y sin ofender a nadie. Si es nada más lo que es. Bravo. ¿Ok? Bravo, maestro. Bravo, bravo. Lo que es triste es, tengo gente muy cercana que te ha puesto que siguen con la cola entre las patas. Eso sí, de verdad, es muy triste. Sí. De verdad. Yo les aseguro que muchos de aquí se ganaron la lotería y hubieran dejado a sus viejas. Así nada más lo digo. Que va. Regresamos, señores, con el chocolatazo. A mí, homie. Regresa. Perdón si te echas pie. Perdón si te echas pie tantito. Perdón si te dice el, ¿cómo se llama? El Golden Rain, ¿cómo se llama? Baby Shower. Golden Shower. Go. Baby. Golden Shower. Regresamos con el chocolatazo. Y luego vienen las piropos a la Choco. Poemas.